Como ya es tradicional cada inicio de año, la Fundación Soñemos Juntos busca el apoyo ciudadano para recoger kits escolares a fin de llevar a alumnos de escuelas rurales este apoyo. Bueno, en este momento hacemos una habitación extensiva a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se vincule donándonos kits escolares, donándonos útiles escolares, cuadernos, lápices, lapiceros, reglas, colores, todo eso nos sirve para cuidar a la comunidad de la población rural y población vulnerable. El propósito de la Fundación es lograr recaudar 300 kits escolares para llevar a las veredas especialmente de Barranca Bermeja. Desde hace 6 años estamos iniciando esta campaña de recorrección de útiles escolares con la escuela Cuatro Bocas en el corregimiento del centro, ahí eran 25 niños. Ya el año pasado, gloria a Dios, hemos podido entregar 250 kits. La meta para este año 2018 es 350 kits, 350 niños que se van a ver beneficiados con la ayuda de todos ustedes a través de la Fundación Soñemos Juntos. El vocero de la Fundación indicó la forma como pueden hacer llegar los ciudadanos sus apoyos a esta campaña. Bueno, nos podemos comunicar por redes sociales, en Face está Fundación Soñemos Juntos, por redes también está Jessy Flores Correa o por los teléfonos 301-665-7319 o 302-11-9081. Nos pueden llamar y nosotros podemos pasar por los kits, por su ayuda, por su contribución, no hay ningún inconveniente o los pueden hacer llegar a la sede de la Fundación, que es la calle 44A, número 2232 del barrio Iscredial. Para esta oportunidad, la Fundación espera llevar igualmente algunos kits a escuelas rurales del vecino municipio de Puerto Wilches.